Recién hablábamos de reciclado, de medio ambiente, hablábamos de biodiversidad y también en algún momento del día hablamos de inclusión, ¿no? Lo hablaba Romina Sassarini cuando decía de la formación que las mujeres van teniendo en una industria como la minera. Y en este caso vamos a corrernos de industria porque vamos a hablar de un programa de formación para que más mujeres puedan construir empresas propias, empresas propias en la industria del seguro. Por eso vamos a hablar con Soledad Mastragostino, directora ejecutiva de Innovate Broker de Seguros. Soledad, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Te escucho muy bajito, a ver si tengo mejor retorno, a ver ahí. A ver, ahí me escuchan mejor. Si te podés acercar un poquito al teléfono. Ahí creo que estoy mejor, ¿me escuchan bien? Ahí estamos mejor, Soledad. ¿Lo dije bien? ¿Mastragostino? Mastragostino, sí, a todos les cuesta, pero sale. Pero sale, uno lo lee y lo saca a flote o adelante. Y hablando de sacar a flote o adelante, te convocamos porque abrió la inscripción de Mujeres en Negocios. Esto es acompañado o apoyado por Zurich Argentina, que es un programa que fue desarrollado por ustedes, ¿no? Sí, casualmente, somos dos organizaciones de seguros, somos dos empresas de intermediación de seguros del mercado argentino, liderado por mujeres, somos dos mujeres las que estamos al mando de estos brokers. Yo, casualmente, tengo una socia mujer también, Miriam Clerici. Y, sí, lo hemos desarrollado nosotros bajo el impulso que da Human Paz, que es una red de mujeres que trabajan en la industria. Y, bueno, que ha hecho que esto tenga un poco más de repercusión e impacto en todo lo que estamos haciendo. ¿Y este programa es abierto, es gratuito? ¿Cómo uno llega a este programa? Es un programa de formación, como le decís, abierto y gratuito, que busca dar, como lo decías en la intro también, dar impulso a que más mujeres puedan desarrollar sus propias empresas de intermediación de seguros en la industria. Y, bueno, para mejorar un poco el posicionamiento que tiene la mujer en el sector. Para contarles brevemente los últimos datos que hay, que son datos viejos, porque no hay tanto relevamiento en el tema, pero solo el 11% de las empresas en la industria de seguros están lideradas por mujeres. Entonces, eso convoca a quienes tenemos un rol social a nivel personal, ¿no?, a trabajar y a, desde nuestras empresas, dar esos impulsos que se necesitan para mejorar ese posicionamiento que tiene la mujer hoy en el sector. Y en esta segunda edición, ¿qué temas esenciales van a abordar? Principalmente, desde el programa, lo que buscamos es brindar el desarrollo, que las mujeres puedan desarrollar habilidades blandas, así como también todo lo que tiene que ver con el armado de sus propias empresas y sus planes de negocio. Que, desde el programa, puedan construir las empresas con todas las herramientas que ponemos a disposición, además de, por supuesto, toda la información relativa al sector. Justamente hablan de desarrollar habilidades. Para mí, es fundamental, al momento de generar un plan de negocios, que uno pueda tener autoliderazgo, ¿no? Eso debe ser algo de los más difíciles, ¿no? Definitivamente. Venimos trabajando ya hace mucho tiempo, como bien decías también, esta es la segunda edición del programa, y venimos hace mucho tiempo trabajando sobre esas bases, ¿no? En brindar bases de autoliderazgo en las mujeres, para que realmente puedan tomar ese impulso que se necesita para animarse y saltar algunas barreras que muchas veces son culturales, respecto del lugar que podemos tener, ¿no? En cada uno de los negocios en los que nos queremos desarrollar. Entonces, sí, creo, como vos bien decís, desarrollar esas habilidades blandas hace que las mujeres podamos tener motivación también para este tipo de desafíos. Que no es fácil transitar, porque hoy todavía las mujeres atravesamos ciertas barreras ideológicas y culturales que hacen que a veces no nos animemos a ir por más. Pero bueno, tratamos desde este programa de aportar ese granito de arena. Soledad, Patricia, te saluda. Según lo que vos estás diciendo, me da la sensación de que tal vez las dificultades de las mujeres para crecer en este sector son más propias que a lo mejor las dificultades que puede plantear un entorno más, vamos a usar la palabra tan de moda, más patriarcal, digamos, ¿no? Pero parecería que esas limitaciones nos las ponemos nosotras mismas. ¿Es así? Sí, es un poco así. Por supuesto que todos estamos en una sociedad que tiene ciertas estructuras, como vos decís, que a veces es un término que no me gusta usar, pero por la connotación que se le da, ¿no? Pero estamos en una sociedad que todavía tiene muchas organizaciones configuradas de los patriarcados. Nuestra industria particularmente es muy masculinizada, pero también depende de nosotras en tomar ese liderazgo propio y animarnos a ir por más porque se puede. Yo contaba que esto está desarrollado por dos empresas lideradas por mujeres y hemos podido hacerlo. Entonces, desde esa experiencia personal también es que nos motiva a invitar a otras mujeres a que rompan esas barreras también de nuestros pensamientos, nuestras limitaciones por creer que no se puede porque somos mujeres y ir por más. Más allá de todo lo que, como te mencionaba, estamos en una sociedad que tiene ciertas estructuras patriarcales todavía y una industria particularmente muy masculinizada, pero bueno, se puede ir por más. Hoy tenemos herramientas para que eso se pueda trascender y las empresas tenemos un rol muy importante en agregar valor para contribuir y generar impacto para que estas cosas se modifiquen, ¿no? Esto de la inclusión profesional, laboral, de las mujeres es muy importante. Justamente hablás del rol, ¿no? De las empresas y el contribuir. ¿Y qué significa el rol o la contribución que aporta este programa la gente de Zurich Argentina? Para nosotros tener el apoyo de Zurich es trascendental porque marca que estamos todos alineados en un mismo propósito, ¿no? Las empresas que tenemos el propósito claro, como Zurich, como nuestras empresas que recién mencionaba, en esto de trabajar para impulsar entornos diversos y equitativos, inclusivos, debemos alinearnos, debemos hacer este tipo de alianzas, de estrategias colaborativas para agregar valor, ¿no es cierto? Y entender que los entornos colaborativos son mucho más propicios que aquellos que nosotros queremos impulsar individualmente. Así que, bueno, desde esa concepción, para nosotros es muy importante el apoyo de Zurich, una marca que ya sabemos de su envergadura y también de su compromiso en este tipo de abordajes. Soledad, para ir cerrando, decinos, por favor, ¿cómo se acercan, a dónde acceden para poder inscribirse o participar de este programa de formación? Bueno, invitamos a productoras de seguros, que son las mujeres que ya tienen sus matrículas para trabajar en intermediación, o emprendedoras que quieran emprender en la industria de seguros, a que se inscriban, lo pueden hacer desde la página web de WomanPath, que es womanpass.com, allí van a encontrar en la sección de programas un link de inscripción con información también relativa al programa, y pueden también, por supuesto, hacer consultas a través del mail de WomanPath, que es info.womanpass.com. Soledad, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes por este momento. Cariños a todos. Buena semana. Y era Soledad más Tragostino, es difícil, pero exacto.